Nos fuimos a una pausa comercial y yo, Juliette, te decía que fueras honesta y me dijeras si nos ocultas algo, pero sobre todo a tus padres, dices que no hay nada ahí que fue y que vino. A ver, a tu mamá le llamaron y la foto que vamos a presentar dentro de un momentito con el permiso de tus padres, pues fue enviada por unas primas que te vieron allá. Nosotros tenemos, yo tengo unas primas en México y son bien envidiosas, entonces ellas le hablaron a mi mamá solo para empezar problemas con mi familia. Siempre nos han envidiado a ellas, siempre nos han envidiado a ustedes porque vivimos bien. Vamos, a ver un momentito, vamos a revelar que encontramos en la computadora, pero antes les pido permiso si podemos ver esta foto, le vamos a cubrir ahí, obviamente, lo que se puede. Es verdad, es verdad. ¿Se puede ver la foto? No puedo creer la verdad. ¿Se puede ver la foto, señora? Les pido permiso. Sí, sí. Ok, adelante, vamos a ver esta foto. No es ella. Ok. Bueno, esta es una, la otra no la podemos enseñar. La otra no la podemos enseñar. ¿Qué estás haciendo tú con eso? ¿Qué estás haciendo con esa foto ahí? Es tu cara. No lo puedo creer. Es tu cara, ahí estás. Eso es una mentira. Es tu cara, eres tú. No, ese eres tú. ¿Dónde estabas tú? ¿Ya viste? ¿Demasiado sexy? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Ahí está el pinche resultado. Ahí está el pinche resultado. Es tu puto trabajo. Primero te importan las trocas. Es tu culpa también. Es tu culpa también. Es tu que quería lujo. ¿Dónde está tu pinche lujo? Ah, somos dos. Yo soy de trabajo. Señora. ¿Eh? Su hija, uno de los problemas que tiene es que ha bajado grados en la escuela, ¿verdad? Sí. Bueno, nosotros hemos traído ahí a... Es el director de la escuela, Principal, como lo dicen aquí. Y él nos va a revelar qué hace su hija y cómo se porta allá. Vamos a traerlo para que usted directamente también le pregunte. Él está acá. Un aplauso para Mr. Pérez, que venga adelante. ¡Pérez, Pérez, Pérez, Pérez! ¡Pérez, Pérez, Pérez, Pérez! Especialmente eso es lo que pasa cuando los papás, especialmente cuando los papás trabajan, tienen él y ella trabajan, entonces los niños se descuidan, descuidan a los niños y ellos hacen cosas sin el conocer de los papás, pero eso es algo común. Ahora le pregunto yo, ¿usted ha tenido problemas en su escuela donde usted está dirigiendo con los estudiantes que de repente ellos estén enviando, ya ve que ahora esos mensajes donde fotos de raras suceden, la ha pasado de vez en cuando? Sí, pero son cosas raras, como le digo, José Luis. Pasa, llegan a la oficina, los maestros que los encuentran texteando, viendo fotos raras, vienen a la oficina y les damos el castigo adecuado. Ah, eso me parece muy bien. Juliet, estuvimos nosotros revisando ya tu computadora y tenemos los resultados. Vamos a revelarlos, señor. ¿Usted está dispuesto a escucharlos también? Sí, queremos saber la verdad que lo que está pasando. Muy bien, nosotros vimos ahí la información de que tú, Juliet, constantemente tienes contacto con un hombre, o bueno, o con un ID, con un tal Papi Chulo 69. ¿Quién es? ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso, hija? ¿Qué no sabes qué son? ¿Qué no sabes qué son? Yo no sé de quién es esa persona. ¿Qué no sabes qué son? Mis amigos no tienen, ninguno de mis amigos tiene ese ID. Señora, señora, su hija se está comunicando con alguien, al parecer, que lleva por seudónimo de Papi Chulo 69. Está en comunicación a altas horas de la noche y sobre todo se mandan mensajes. Yo no puedo revelar lo que dice aquí porque las pláticas son como dos personas adultas. ¿Qué buena niña? No, está bien, está bien, dice José Luis. Señor Pérez. ¿Qué bueno? Dice el Pérez. ¿Qué bueno? ¿Usted se acuerda de una exalumna llamada Rebeca Alcázar? Rebeca Alcázar. De hace dos, tres años atrás. Se graduó ahí. ¿Qué bueno? Hay muchas Rebecas. Bueno, me parece... Tengo muchos estudiantes. ¡Nas el juez! ¡Nas el juez! ¡Nas el juez! ¡Nas el juez! Ok. Dígale, dígale, dígale. Yo la voy a traer acá, yo la voy a traer acá porque dice que nos va a revelar tremendas cosas. Fuerte aplauso para Rebeca Alcázar, que venga adelante. ¡Fuelta! 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 Rebeca, te pregunto. Tú has llegado aquí para decirnos algo muy importante. Tú conoces a una de estas cuatro personas que está aquí y vas a revelar algo ¿De quién se trata? De ese depredador sexual ¿De quién? ¿De señor Pérez? ¿Qué me estás diciendo? Usted es un perverso, ¿no qué es? Lo que me quiso hacer, no me hizo nada porque yo me dejé ¿Qué te quiso hacer? A ver, a ver, vamos aclarando ¿Qué te quiso hacer aquí el señor Pérez? Mr. Pérez, ¿qué te quiso hacer? Él le pidió fotos sexys de mis compañeras para subirles a su página ¿Deja lo que hable? ¿Quién me pidió fotos sexys? A ver, a ver, a ver ¿Cómo te pedió fotos a ti? Antes que nada, tú ya no eres alumna de ahí, ¿verdad? Sí, yo fui a su escuela, pero me tuve que mover por mi privacidad, por mi seguridad Y por qué este hombre está bien maniático ¿Por tu seguridad? ¿Por qué dices que él es maniático? Déjala que hable, Mr. Pérez ¿Por qué dices que él es maniático? A ver, ¿qué pasa? Porque se la pasa sexys con las niñas, mandando fotos sexys, poniendo cosas en su página Es un asco de hombre Tú no hemos entendido que tú estabas en Cheerleaders, ¿no? Esta chica de las forristas ¿Y qué te pedió ahí? ¿Qué te pedía? Te pedía fotos con paldita Te pedía fotos con paldita A ver, José Luis, puede hablar A ver, puede hablar ¿Encerca esto? Puedo hablar A ver Un momentito A esta muchacha La echamos de la escuela Por estar en el baño No sea mentiroso Con un muchacho y una muchacha haciendo cosas cochinas No invente, señor Por eso la echaron No invente, no invente, no invente Por eso la echaron No por textos perversos Ok Entonces estaba defendiendo usted Muy bien Lo estaban acusando, señor, de que usted estaba ahí con chamacas pidiendo y demás Y a ella le pedía fotografías de las demás compañeras Muy bien A este viejo Nosotros revisamos, como dije hace un momento, la computadora aquí de Juliet Y descubrimos, como le dijimos, que chateaba con un hombre papichulo 69 Este es el ID Pero, los datos indicaban de que la cuenta está abierta a un hombre, a un verdadero nombre de Jorge Pérez Y ese Jorge Pérez lleva el nombre suyo ¿Es usted papichulo 69? ¿Sí o no? No No Confíense, cabrón No No es usted No ¿Puedo hablar? Por favor ¿Puedo hablar? Por favor Tengo un maestro en la escuela Tengo un título universitario que ustedes pinches No saben Ustedes Ustedes Chobres Vayan a hacer un ride-by Un ride-by Espónganse a estudiar No me toques No me toques Te voy a decir por qué Te voy a decir lo que pasa Estas muchachas Se escuden Se escuden un traje para hacer sus pinches depravaciones Pinche viejo 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 ¿Tú sabías que él era? Yo no sabía que era él Debería ser el mal de más nada Entonces aceptas que mandaste la foto a esta persona Públicamente acepta señor Que ha subido la foto de estas niñas al internet ¿Me las mandan? Se las mandan Amigos Regresamos Por favor está en su casa Muy bien Voy contigo Charlie Smith reveló de que te corrieron por subir fotografías de niñas semidesnudas al internet Es mentira José Luis ¿Su mamá dice que te cree? ¿Tu mamá dice que te cree? ¿Tú lo hiciste? No, no mamá ¿Tú lo hiciste seguro? Es mentira No, ¿Cómo lo pudiste hacer? Ok Señora, un momentito Señora, un momentito Entonces tú lo niegas, ¿verdad? Sí Muy bien Vamos a traer aquí a una mujer que dice que tú estás mintiendo Pero ¿Qué crees? No viene sola porque tiene 16 años y viene con su papá Está acá Jenny y su papá Octavio Que vengan adelante Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo que vuelve a ver bola de pendejo si tiene 16 años? ¿Cómo se va a matar con una niña chiquita? ¿Eh? Callen ustedes Bola de pendejo Ok Ok, ok Jenny A ver ¿Tú qué sabes aquí de este niño, de Charlie Que no nos ha dicho? ¿Cuál es el problema? Aquí el problema, José Luis, es que este infeliz, cerdo malascido Ha arruinado la vida mía y de muchas compañeras de la escuela ¿De qué forma? Lo que pasa es que mis compañeras y yo nos tomábamos unas fotos Entonces mi compañera le mandó las fotos a su novio El novio mandó las fotos a demás amigos y llegaron a manos de este infeliz ¿Y las fotos de qué eran o qué había? No, no eran encueradas, sino que eran fotosísimas No, hombre, él no tuvo que haber subido a internet Él nos dijo que nos daba dinero si nos dejaba subirla Es más, mira José Luis, aquí está su maldito dinero Que se lo trague, yo no quiero nada de él Yo lo que quiero, yo lo que quiero, José Luis, que esas fotos ya no estén más en internet José Luis, porque yo ya no puedo salir, no puedo ir a la escuela Porque todos se burlan de mí Mira José Luis, lo voy a decir una cosa Si el mío está incoherente en las calles, lo voy a dar una madrisa bien duro Bien duro No, que no haga eso conmigo, que no se mete conmigo El día que se mete conmigo Vamos a arreglar esto en la corte Pero entonces usted dice que va a ponerle cargos a este muchacho Pero Smith, ¿cuántos eran? ¿3 o 4? 4 Eran 4, entonces todos tienen este problema Ahora, ella te está acusando de algo ¿Si o no? ¿Tú subiste las fotos? No José Luis, estoy mintiendo, ella sube a cualquiera No, 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 no Mentira José Luis, mentira José Luis No me las toques, no me las toques Eh, eh, momento, momento Aunque tenga 16 años, aunque tenga 16 años No le va a hacer daño a mi hija Para que esta señora sepa que cómo debe tenerlo a este niño Para que le rígale la vida a mi hija Está pavoso Cállate tú cabrón Cállate Cállate Mira, ok, ok Charlie, por última vez te pregunto Si o no tú subiste las fotos de esta niña No José Luis, yo está mintiendo Muy bien, muy bien Esperanza, usted tiene otra hija Su nombre es Yadira Déjame decirle que ella va a revelar algo aquí sorprendente Ya mis productores me dijeron Y yo estoy sorprendido Mejor que ella lo diga Un aplauso para su hija de 15 años, Yadira, que venga Yadira, gracias por estar acá A ver, tú eres hermana aquí de este muchacho A ver, ¿qué pasa? Dime la verdad de tu hermano Mi hermano empezó a poner imágenes de mí en internet ¿Tuyas? Sí, comenzó ¿Tuyas? Comenzó conmigo ¿Cómo lo dijiste, mija? ¿Cómo sabes que yo soy tu madre? A ver, a ver No, a ver, un momentito A ver, un momentito Yadira, imágenes de qué forma ¿Cómo estabas tú? ¿Cómo estabas tú? Yo le enseñaba a mis pompis Pero sin bajarme los pantalones ¿Cómo? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Y él la subía? Me subía la blusa Y sin quitarme el brasil Él me tomaba imágenes de mí Lo ponía en internet Él me daba dinero Lo hacía por varias veces Yo te parís Yo estoy sufriendo ¿Tu propia hermana? A ver, entonces ¿Te pedía que te bajaras el pantalón? ¿O cómo? ¿Cómo se te ocurrió? Que tomaras tres imágenes ¿Y qué más te pedía? ¿Qué más te pedía? Que me subía la blusa Y quitarme el brasil ¿En serio? ¿Y por qué lo estás diciendo hasta ahorita? ¿Por qué no se me dijiste a tu mamá antes? Porque tú no me ibas a creer Fíjate cómo lo estás defendiendo Tú nunca tienes tiempo para mí Tú nunca tienes tiempo para mí A ver, a ver, Charly Sí o no Ten los pantalones suficientes y acepta ¿Subiste tus fotografías de tu hermana Y luego de tantas niñas? Sí, José Luis Pero solamente una Y es todo lo que... ¡No! Señora, usted tiene un hijo ahí en casa Que tiene que cuidar No las mujeres Su propio hijo Yo sé José Luis, pero también No, José Luis Yo he estado trabajando Porque yo no tengo esposo Yo soy una madre soltera Y él me pagó mal este pendejo Me pagó mal José Luis Pero yo no esperaba eso de él, José Luis Yo soy una madre soltera Y me pelaron ¡Cállate pendejo! Y de esta forma estamos llegando al final del programa Han sido juegos peligrosos de sexy Usted que está en casa Cuide a sus hijos Cuide de dónde llaman Y a dónde envían mensajes Porque todo puede suceder Ahora miren los ojos Voy a descansar esta mañana Que Dios me lo bendiga Nos vemos Cuide de dónde les da que la channels Así es Cuide de dónde hay